Este día es patrocinado por nuestros amigos que nos han venido a visitar desde muy lejos, su nombre? Ángel Ángel William Aquí me voy a tomar una carretera, bicho Si Espérate, hay que ir No va Que lo vamos a pasar llevando ¡El falla! Yo creo que esta van a parar porque me está aquí Yo creo que si me van a parar En el tiempo que existió la guerra, había un indio que la murió a un huevo y todo el bosque de Chihuahua Cuando venía yendo por este volcán, se le quedó el cascarón y así fue como se puso la laguna Bueno pues nos estaba comentando nuestro amigo de que esta laguna está prohibido bañarse Incluso las lanchas no tienen motores Porque hay como aproximadamente 6 comunidades de que aquí ya se abastecen el agua para tomar, para bañarse Entonces... ¡Ahhh! Le va a tocar a Karen ¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 Me daba lástima para que tomaba aquí la garganta Y en el de aún como quemado en la garganta Pero era todo muy bien Pero ahora me la hago ¡Jajaja! 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 ¡El del vino! ¡Este ventono va a estar mucho ya! ¡Jajaja! 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 Y aquí donde estamos en Apaneca es fresco, entonces hoy nos dirigimos hacia el lago Vertebichos en Pugui, hoy va a ser tía... La luna verde... No, la luna verde dice ahí... Ya... Vamos a ir... Y el lago dijiste... Ah, perdón... Es que si está al lado, entonces hoy nos vamos a ir a flotos, nos vamos a mojar porque está como que lloviendo, pero no le hace... Esta es una aventura, así que no te vayas a perder este video, si te gusta también deja de darle like, suscríbete si eres nuevo y dentro de vídeo... Cuéntame niña Samy, ¿con quién andas? Este día es patrocinado por nuestros amigos que nos han venido a visitar desde muy lejos, ¿Su nombre? Ángel Ángel William Vamos desde lejos Así que este tour viene patrocinado gracias a ellos, nos va a llevar a un lugar muy extremo Vamos a terminar... Ay, esta camisa blanda... La regué, ya la regué Hay que cuando, cuando... Que vaya atrás que acelere y uno se va a ir para el lodo... Bueno, miren, está lloviendo un poco, vamos hacia la... Laguna... Laguna... Laguna verde, entonces... Así que espero disfruten este recorrido, que lo disfruten... Va a ser una gran experiencia para nosotros... Igual para mí... Es especial andar con esta muchacha... ¿Dónde nos visitan... Venimos desde Los Ángeles... 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 Vamos a Miguelen... No, no... Puro Santaneco... Ah, Santaneco. Pues ahí está, así que no se vayan a perder. Y yo, mi nombre es mi mentira antes. Yo lámame a mí, camisa blanca. O sea que cuando termine esta aventura, van a venir a Stephanie con el montón de lunares. Como si es muñequita de barro. No, las cosas deben irse a ayudarte el lodo. A eso venimos. Es así, no importa que nos vayamos sucios. Es la aventura, es la aventura. Que nos llevamos así que nos ponen esos cuisques ahí. Miren, yo nunca he manejado. Nunca he manejado. Entonces, necesito amarrate bien el brume, hijo. Porque yo no sé cómo vamos a ir. A chocar. Yo solo voy a acelerar. Nos vamos, nos fuimos. Vaya, pues ahorita nos van a dar indicaciones cómo se ocupa este chuncha. Eh, pero ya has manejado. No, yo primera vez. ¿Qué opinas de usted que no has manejado? No hay problema. ¿Cree que pueda o no? Es un poco automático eso. Y miren, ¿y si choco? ¿Cómo? ¿Y si choco? No, pues no hay problema. ¿Y si te pasa levantando un paletero ahí o un sorbetero? ¿A un cipote que se me cruza? Ajá. Pues ahí... ¿Va para la cárcel? Sí, voy para la cárcel. ¿El seguro paga? Miren, para yo bien así que me voy a mojar todo el huite ahorita, bicho. No alcanzo. ¿Qué es lo que pasa? ¿La mochila? ¿La mochilita? ¿La ponen atrás? Eh, a pura penita, pa. ¡Era pura penita! Lo bueno es que no vas a acelerar con todo, entonces. Ah, va. Una cosita para que siga. Ah, va. Ah, qué pecado. Va, para que vean que sí soy chiquita, bicho. No crean que soy algo. Ya me voy a conseguir un banquito. ¿Cómo, ya ves? Y dale. ¿Va a poder o no va a poder? Claro que sí. Mira, me voy a tocar de este lado. No alcanzo. ¿Qué pasa? ¿Te tomas para adelante? No, pues sí, pero mira esto. Me voy a tocar ir así. Pero me voy a conseguir algo, ya me voy a ver. ¿Qué pasa? Va. Nada, que aquí. ¿Cuántas eres? ¿Miren? Ya está listo nuestro amigo, ve. ¿Ya listo? Ya estamos listos. Va. Sin miedo al éxito. Ya me llega, va. Dale. Dale. Ya lo jodiste. Antes ya contraste. Ya lo jodí. Freno y el tren. Y aquí solo me voy. Y esto queda neutro. O acá. Cuando ya vaya a acelerar, así delante. Ya acelera. Aquí está. Aquí está. Esto. ¿Alguna? ¿Tiene un poco de miedo? No. Tengo frío. ¿Te da miedo o no? ¿Primera vez? Sí, primera vez tengo miedo. Va. No sé, mi primera vez manejando, entonces vos me vas a ayudar. Si no, vamos a cambiar. Si me hace el switch así, vamos a cambiar. Va, porque no sé, me va a dar miedo, pero continúo. ¡Vuela! Mi primera vez manejando, bicho. No me desconcentren. Disculpe que se vaya a mover mucho, bicho, pero... Falta de costumbre. Nos vamos a llevar el viejito que va a ir, mira. Le meto la pata. Va a haber un momento que no le vamos a poder grabar, porque nos estaban diciendo de que hay mucho lodo. Entonces, no le vamos a poder grabar mucho, porque no queremos joder la cámara, bicho. Yo veo que tengo que aprender a manejar, bicho. Es que lo que pasa es que me cuesta porque como soy chiquita, y entonces me cuesta alcanzar este. Ajá, enséñame. Puta, Luis, me extraña. ¿Quién me va a querer ahuevar ahí? No. Manténle la pata, ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. Ni modo, ni modo. Tenías que agarrar ahí. Ah, hoy tienes que pasar por una carretera. Ah, aquí me botó por una carretera, bicho. Sí. Espérate, aquí. No va a dar chance, espérate, no va a dar chance. Dele. No, 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 no. ¿A quién apaneca, bicho? No, 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 no. ¿Qué, qué, qué? Ay, no te cae agua. ¡Hasta la próxima! Aquí hay que tener cuidado porque es de doble sentido y las burbas hay que tener mucho, mucho cuidado y es muy inclinado así que recuerda, esto es mejor que aprender a manejar allá en la colonia ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Por la Laguna Vente! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya se jodió la vamosada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vayan calificándome! ¡Ajá! ¡Vayan calificándome! ¡Sí! ¡Vayan calificándome! ¡Si! ¡Va a ser mi primera vez! ¡Si voy manejando bien o voy manejando mal! Pero aquí como les digo, en doble sentido hay que tener mucho cuidado ¡Ajá! ¡Para ver en una! ¡Que me voy a tener que orillar! Fue bien nerviosa, no nerviosa decir ¡ah! Pero creo que porque aquí muy inclinado Y las vueltas son... ¡Uuuh! Dejamos que pasar en unos carros ahí ¡Apenas voy alcanzando! Le vamos a meter la pata aquí, mira ¡Vale! ¡Vale! ¡Ajá! ¡Tompelo! ¿Ya ahorita ya está? ¿Ya está lleno de lodo o qué? ¡Si! ¡Ya voy lleno de lodo bichos! ¡Aquí nos vamos a llenar bien de lodo! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa ya está? Es la culerita macheteada ¡Vale! ¡Vale! ¡Tópelo! ¡No me desconcentres bichos! ¡Tópelo! ¡Tópelo! ¡Vaya chicas! Si algo está lloviendo aquí, mira a ver ¡Nada! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Ey! ¡Ey! ya no puedo mover los dedos bicho lo siento tan tuido se quedaron mira como tengo el brazo está lleno del lodo y eso como está lloviendo mira mi cangura a ver que les pasó va vaya vaya a ver bueno pues aquí vamos para que vean que no es casaca con una mano que vamos a pasar llevando el fallo el fallo yo me lo quería llevar ya bicho y aquí vamos a terminar lleno del lado ya me había apagado pero no sé por qué menos mal andaba el niño ahí porque si no si como uno no sabe de estas cosas las mañas que tiene este bolado vayan dejando ahí sus likes bicho y comenten como me han visto manejando porque es mi primera vez para Luis mira la casita ve que hay aquí ya no está mucho lleno ahí hay un ahí hay un la policía la policía la policía el chucho nos pasamos llevando el chucho jajaja salud la policía se viene la subida más perrona no no está perrona esto espérate a chocar con el de la moto vamos a ir vergüenado que me cayó una en el ojo se me va a hacer más cafecito hay pedazos lleno así bien feo y hay pedazos así este aquí no oye pero si no trabajas así frenando si a huevo aquí toca ir frenando porque si no ey 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 mira y mi piecito fina si porque apenas alcanzo mi piecito voy así ve con la puntita del dedo voy mira enseña como voy yo y ya llegamos a la laguna mira si vamos a pagar 500 si si cambiada no prenda pues si pero no alcanzo no alcanzo no alcanzo creí que era más lejos ahí está la policía esta la chuta un dólar por persona por buggy ah por buggy un dólar por un dólar por ay 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 hoy va a quedar llena de lodo no de polvo de polvo de polvo ah bueno pues hemos llegado aquí a la laguna verde bichos aquí en lo que es japanekam este luego vamos a ver que tan bonita esta la laguna de haber sabido pues pero he traído mi bikini para mañar si o no no y allá atrás como se puede mirar miren 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 hay policía hay policía ahí miren 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 Hoy sí, ya toqué tíos, ya me siento tranquila ya ahorita, así que ahorita nos vamos a echar un tourcito por lanchita. Miren, tengo el hui hui bien mojado, bicho. Hoy sí. Miren, me mojé todo el hui, porque allá abajito estaba, como ustedes pudieron ver, estaba lloviendo. Entonces, dos dólares por persona, la lanchita nos estaban comentando. Y por la entrada cuesta un dólar. Ahí puedes caminar. 50 dólares por persona. Ah, dólar por buji, perdón, es 50 dólares por persona. Pero si vienes así, es 50 por persona. Bueno, miren, hay bastante seguridad, está bien original. ¿Qué te pareció, Luis? Está bien, está bien. No sé qué en el momento en el camino. Ahí no creí que ibas a poder estar. No, yo igual, yo dije, yo no creo poder, pero bueno, siempre hay una primera vez, lastimosamente a Luis no la pudieron escuchar porque solo ahí andaba el micrófono de solapa y Luis, no. Pero ya en el camino, este, ya... Uy, puchita. Espérate, veníte para acá, vos. No. Yo solo voy a tener ahí porque yo sé que estoy pensando. Bueno, entonces, venga, vamos a ir a aquello. Miren, ve. Se me ve todo mojado. No, como es oscuro el pantalón no se ve tan mojado. Y me iba a tener un clarito, dije yo. Ese sí lo ha trasladado. Ay, el perrillo es oscuro. Ya vamos a ir. Ah, ya se lo dije. Oh, ya lo dije. ¿En este nos vamos a ir? Mira cómo ha dormido aquí nuestro amigo, ¿eh? Sí. ¿Vieron? Tenía la camisa blanca, miren ahora. Blanca. Y ella también. Y ella no sale, ¿verdad? Y usted también, padre. Venimos al cutis, para el cutis. Así me quita, se te la pasa y le hace así. Ahorita vamos a entrar a la laguna, a lavar la ropa, para ir los otra vez limpios. Y meter la cara ahí. Y no se mojaron el pantalón. Todo el sicilisco. Todo el hui-hui lo siento bien helado. Bien helado lo sientas. ¿Qué les ha parecido la trayectoria ahorita llegar hasta aquí? Lindo, lindo, hermoso. Una experiencia religiosa. Una experiencia fuera de serie. Felices, felices y contentos. Y lo mejor es que estaba lloviendo así para quemar. ¿Hoy hasta el sol salió ahorita? Sí, voy hasta el sol salió. Hoy está hermoso, lindo, lindo. Mira aquí está bonito. Así que le vamos al recorrido. Mira toda la montaña. Ay, polla. La cabra la taleguió, mira. La cabra la taleguió, mira. ¿Qué? ¿Andan con pinche mamá las cabras aquí vos? No, no andan con tanto cuento aquí. Bueno, nos van a poner nuestros chalecos de salvavidas. Porque por si no saben, yo no puedo nadar. Ni yo. Mira de seguridad primero. Mira de seguridad primero, gracias. Gracias. Esto queda apretadito y tocadito. Sabes que está. No basta, mejor damos vueltas. Sí, me damos vueltas. Va, mira. Ya estamos bien. Ya con esto ya flotamos. No nos pasa nada. No nos hacemos la murición en la laguna. Mucho pan con pollo y pupusa, papá. Claro, claro, claro. Hoy no la saca. Vamos, papá. Ahí está la lanchita, ve. Nos fuimos, Canelo. Nos fuimos. Bueno, pues Luisito ya se está poniendo su chaleco de salvavidas. Porque el hipote no puede nadar. Entonces, ya caes de chorizo, vas a caer ahí. No, no, ya con esto te proteges, va. Por lo menos flota. No me gusta. ¿Cabales? ¿Ya hay miedo? Ya hay miedo. Bañate a mí. Ya. Oye, pa' acá vos. Bueno. Uy, chica, le metiste un pa' acá. Sí, no. Sí, ahí nos vamos a sentar. Viene Dios, Luisito, allá viene. Si quieres. Sí, pero hay colocados ahí. Si quieres, se van adelante ustedes porque no vayan ahí. Aquí no podemos ahí. No tengas miedo, no tengas miedo. Y ya va. Hay que distribuir bien el peso. De un lado nos vamos ahí. Vamos ahí. Vamos aquí. Vamos al centro. No. No, no, no. Mira, allá en el centro, sí. Sí. Sin miedo, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Todo sea por el contenido, bicho. Tres toros después, así todos en la laguna. Sí. No, no, no. Tampoco, tampoco. Vamos a empezar a remar, pues, Luis. ¿Va? ¿Le quiere ayudar, dice? ¿No? ¿No, dice? Ay, ay, ay. Qué feo, se siente. Va, miren. Cuéntanos la historia de la laguna. Ah, cuéntanos la historia. Cuéntanos la historia de la laguna. No te la pude. No te la pude. No, 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 no. ¿Qué? Aguéntalo. Regresámoslo. Regresámoslo. ¿Cuál es la historia de la laguna? ¿Cuál es? No, hombre. Sí, me la pude, pero no me la pude. ¿Pero qué es? Más o menos, ¿qué va? No, hombre, este, papo, el agua ya contará. Dale. Dale, pues, eso. Dicen que en el tiempo que existió la guerra, había un indio que era brujo. Agarró un huevo y toro gozo y le echó agua. Cuando venía lleno por este volcán, se le quedó el casquerón y así se puso la brujo. Ahí está. ¿Por qué no le querías contar? ¿Te da pena? ¿Te da pena? ¿Por qué? Laguna verde. ¿Por qué le llaman verde a ti, laguna verde? Por el reflejo del campo. Por todo eso. Oh, perfecto. Pero me gusta, ¿no? Sí, la neblina se ve bien original. Bien bonita está. Vaya, imagínate. ¿Nunca has venido a ti? No, nunca. ¿Primera vez? De nada. Bueno, pues nos ha comentado nuestro amigo de que esta laguna está prohibido bañarse. Incluso las lanchas no tienen motores porque hay como aproximado seis comunidades de que aquí ya se abastecen el agua para tomar, para bañarse. Entonces, yo ya me quería meter, bicho, pero nos dieron que no. Entonces, un dato que yo no sabía porque normalmente, pues, cuando te vas a la laguna, a los lagos, te podés meter, pero aquí no. Así que es un dato muy curioso para mí. Es nacimiento de agua. Es nacimiento de agua, que hay pescaditos y todo. No sale ni un pescadito en el chorro. Es un chimbolo. Es un chimbolo. Un guapote. ¿Cuánto se llevan ya? Uno, moarrado, tilapia, ¿só? Oh. Ah, pues, confía uno para cada uno. ¿Ya salió el almuerzo, pues? Bueno, muy bien. ¿Cuánto valen ya este año? No, ya vinieron a rescate por mí. Tienes que brincar. ¿Cómo que no? ¿Qué chivo hay para salir? Ve que está pesado ahí. No viene el otro. Ven, que brinque, brinque. Gracias, brinque. ¡Jálela, pero jálela! No ve, no ve. Es que está listo ahí. Sí, está listo. Ve el otro. Ni se ha bajado y a caer. Ay, eso. No está me calaní. Vale, saluditos ahí al niño. ¿Cómo es tu nombre? Elías. Elías, ¿vas un saludo que querías enviar a alguien? A mi familia. Va. Niño lanchero. Está bueno, va. ¿Y vos sos el guía del Kugi, va? Sí. Va. ¿Y ustedes qué son? Nosotros somos los chicles. Ja, 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 ja. Chú, chica y el chuchu. Bueno, pues ya ahorita, este, ya terminamos del tour de la laguna. Ay, mira ese bollo del palo, Luis. ¿Qué tipo de palo es? ¿Qué tipo de palo es? Con lejilla. ¡Sale! Bueno, pues ya nos dieron vuelta en los boogie boogies. Ahorita nos vamos a montar ya en un clima muy fresco. Haciendo turismo interno. el salvador es muy bonito para poder ver a quien? que paso? ahorita nos van a ubicar como que aquellos se quedaron? se quedaron anda y aviéntete que paso? nos quedó un poco chicos yo me agarré impulso y yo me pide una es que dijo el muchacho que quiere agarrar impulso y sin detenerte viste como yo topeo? yo no lo habría pedido hacer se quedó otra vez se tuvo que bajar el guía a ver que paso? ya vamos a ir a metidiar bueno se quedaron, no se que les habrá pasado hasta la gente salió allá miren ve a ver si lo logran ver bueno apenita se ve la gente allá ve a ver que les pasa a ver fue la mas chocarme y que dijeron que agarrara impulso fueron a ver ahí viene empujando 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 la avenida o le toca correr conductor le va a tocar 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 yo venía como una tortuga entonces si no le va a tocar 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 ahí es nuestra moto calmate por favor jota quien va al barranco me vas a llevar bueno bueno llegamos a la carretera ya salimos de contacto esta es la otra la otra prueba que tienes que pasar pasar una carretera sin miedo el éxito papi miren aquí están bajando la gente de aguachapán huayúa honjonate honjonate nuestro guía te apaneca aventura puki dale dale espérate viene el carro dale dale dice no viene nada por aquí nada por allá dale 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 bueno pues ya andamos por las calles de apaneca chicos el éxito ya está más brincando no sé para dónde nos van a llevar hoy otro truco chicos está muy bonito aquí en las calles de apaneca de apaneca vaya aquí queda el otro mirad el de canopi aquí es aquí queda el de canopi miren chicos dejen sus likes si quieren que vengamos aquí al canopi el de canopi mira ya está bien nublado allá arriba mira el canopi va para una montaña son las calles de apaneca chicos sin miedo al éxito papi bueno pues bueno pues mi gente hermosa así terminamos esta aventura el día de hoy espero les haya gustado y pues nosotros tratamos de hacer turismo interno aquí en el salvador bicho para que vayan aquí en el salvador si hay lugares bonitos para venir así que no te vayas a perder ah pero nos has enseñado que te han traído el botellón loco ah me había olvidado ya que me había olvidado miren miren dejen muchos likes porque me acaban de dar un botellón un bicho cual es el que le dio cual es el que le dio se llama red label va para los que saben es que me dijo es acostumbrada a tres puentes tiene que llegar a los 20 mil likes para que se la tome la niña Stephanie es que me dijo en su cumpleaños si en mi cumpleaños le di lastima no hombre Stephanie no seas así pura tres puentes te dijo no tomes de eso yo te voy a llevar una bien fina me dijo así yo no te quiero ver tomando esas celopoli me daba lastima cuando se quemaba aquí la garganta miren me pegaba un quemon en la garganta pero era todo por ustedes pero ahora miren señala red label delfino este mi estomago va a estar rico así que dejen ese like porque eso le vamos a hacer un video aparte no crean que ahorita sino que para mi cumpleaños nos vamos a dar el así que muchas gracias por este tour estuvo muy bonito la verdad me encantó y ustedes? encantado feliz una experiencia diferente y bueno feliz de pasar aquí con Stephanie Luisito una grande persona gracias gracias de verdad por compartir el tiempo de ustedes con nosotros se les agradece gracias bendiciones bendiciones así que nosotros nos despedimos al otro despídense despídense gracias fue un placer muchas gracias para nosotros fue una aventura maravillosa conocer a esta bella pareja un aplauso y bendiciones para ellos gracias vamos para adelante pues no me dejen pues muchas gracias muchas gracias y yo como voy para mi casa así que nos vemos en un próximo video y adiós un saludo